Bueno, puedo aportar la experiencia que tengo jugando toda mi vida en el Real Madrid, que es un club que te exige mucho, te exige estar bien todos los días, te exige ganar, y esa experiencia y todos estos años quiero transmitírsela aquí a los chicos, sobre todo que son más jóvenes, y juntarme con los que tienen también experiencia como yo para formar un buen grupo y que las cosas vayan bien. Me apostaron por mí muy fuerte, me mostraron mucho cariño desde el primer momento. Yo desde hacía mucho tiempo ya sentía la necesidad de que necesitaba probar una nueva experiencia, lo hablé con mi club hacía varios meses, y cuando acabó la temporada ya lo solucionamos. Es verdad que también pilló la Eurocopa con la selección de por medio, pero como te digo, no fue una decisión fácil, porque salir del club de mi vida ha sido muy difícil, pero sí que lo tenía muy meditado y muy pensado y necesitaba ese cambio radical. Bueno, llevo ya me parece que dos semanas trabajando con él y es como le conozco. Es verdad que nunca ha sido mi entrenador directamente, pero sí que le conocía de la cantera del Real Madrid. Cuando me llamó para venir aquí al club, las cosas fueron todo mucho más fáciles y con las mismas ganas y ambición que tiene él, la tengo yo. Así que eso es lo importante, que los dos sumemos para el equipo, que es lo que verdaderamente importa aquí y juntos podemos hacer cosas buenas. Estoy muy feliz, lo dije hace muchos meses, necesitaba una experiencia completamente diferente a la que yo he vivido toda mi vida, y así ha sido, ¿no? Un país nuevo, una cultura nueva, me han acogido muy bien y tanto mi familia como yo, pues la verdad que a día de hoy estamos muy felices, porque nos hemos acostumbrado muy rápido y nos están tratando muy bien. Como te he dicho, me siento muy a gusto, desde el primer día me siento muy tranquilo en el vestuario, con gente que te trata con mucho cariño, tanto aquí en el club como en la calle. Como te digo, el recibimiento ha sido muy bueno para mí y para toda mi familia y feliz de todo lo que viene. Pues me ilusiona sobre todo el proyecto del Cachéa, perdón, creo que es un proyecto nuevo, es un proyecto donde estamos viviendo muchos jugadores extranjeros con jugadores que tienen mucho potencial aquí en la Liga Árabe y como te digo, proyecto nuevo, diferente al de toda mi vida, con ambición de futuro, que es lo importante, y aunque empezamos desde cero, pero queremos ir muy para arriba pronto. Conozco la Liga porque he visto algunos partidos también, en estos últimos años está creciendo mucho y están viviendo jugadores muy importantes y el nivel está siendo muy bueno, así que seguramente esta temporada también va a ser complicada. Es verdad que el proyecto al que he venido yo es de un equipo que sube de segunda división, pero bueno, hemos renovado todo el equipo, tenemos que empezar a conocernos rápido para jugar bien los partidos y estamos en ello. Es todo diferente, además, lógicamente aquí por las temperaturas que hace y por el calor, pues la vida se hace a otras horas que en España, pero bueno, nos estamos aquí matando muy bien, es verdad que había jugado en Arabia Saudí con el Real Madrid algunas supercopas, pero he venido en épocas diferentes, no que era en invierno, pero como te digo, adaptándome a esta nueva temperatura, a esta forma de vivir, el equipo me ha acogido muy bien y me siento como en casa. Bueno, sobre todo mostrar eso, humildad, profesionalidad, dedicación, creo que es fundamental para mantenerte en un deporte y lo llevo demostrando toda mi vida en un club tan importante como el Real Madrid y ahora lo quiero hacer aquí, en mi nuevo club, como te he dicho antes, con máxima ilusión, con muchas ganas de hacer grandes cosas y creo que el liderazgo también sale de la persona y no tiene que ser forzado, se demuestra trabajando y en cada partido. Lo que más quiero aportar es mi experiencia, todo lo que sé cuando estoy sobre todo en el terreno de juego, creo que sobre todo darle seguridad a los compañeros que tengo alrededor, es lo que tiene que hacer un defensa y pues aportar ese liderazgo como capitán que también es importante para el club. Con la mezcla de todos los jugadores que tenemos aquí y de diferentes nacionalidades, pues la gente de aquí, del propio país, también nos va a enseñar cómo adaptarnos rápido, que es lo que lo están haciendo desde el primer día y tenemos ambición, queremos ganar cada partido, ahora mismo no nos vamos a poner metas, lo que sí queremos es ganar cada partido, dar el máximo, ir conociéndonos poco a poco porque llevamos poco tiempo de trabajo y con trabajo y ilusión se consiguen cosas buenas. Hay chicos que son muy jóvenes, que tienen mucho potencial, como te digo, también venimos de un equipo que acaba de subir de segunda división, pero que los chicos tienen ambición, tienen ilusión y eso es fundamental para el deporte en el fútbol. Entonces, como he dicho antes, también aportando esa experiencia, creo que ellos también pueden crecer, pero tienen un futuro muy importante. Me da la sensación de que, sobre todo en estas pocas semanas que llevamos juntos, que hay buena relación entre todos los jugadores, que somos de diferentes países, pero hay una mezcla muy buena, es importante, también con los diferentes idiomas que se hablan aquí, que esa conexión sea rápida y yo creo que ha sido rápida, así que creo que podemos ser una buena piña. La afición es siempre importante para los equipos, para nosotros también necesitamos que cada partido que juguemos aquí en casa vengan a mostrarnos su apoyo, es fundamental para tener un plus en cada partido y desde aquí quiero lanzarles esa invitación de que vengan a apoyarnos, que puede ser un año muy bonito. Pues creo que el momento más obvio de mi carrera es el presente, ahora mismo. Estoy muy feliz por todo lo que he hecho en mi club de toda la vida, que ha sido el Real Madrid. He sido campeón con la selección de mi país también este verano, que para mí ha sido fundamental. Y estoy metido en un proyecto nuevo que he apostado todo por venir aquí, tanto yo como mi familia, entonces puedo decir que estoy en el mejor momento de mi vida y estoy muy orgulloso de ello. Soy un jugador ambicioso, me gusta ganar y ojalá el próximo sueño que podamos cumplir sea levantar algún título con Alcáctea. Muchas gracias. Gracias.